Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Tú estás bien haciendo un proceso de sanación Te estás sintiendo cada vez mejor Empiezas a enfocar la energía en tu vida Empiezas a hacer cosas que te hacen bien Y por supuesto, puede ser que te cueste un poquito Porque somos seres humanos y el proceso de sanar Después de una relación que nos ha hecho mucho daño No es sencillo Entonces de pronto, te despiertas una mañana Todo está aparentemente tranquilo en tu vida Y hay una necesidad de espiar las redes sociales de tu ex Y ahí tú estás abriendo un portal hacia nuevos problemas Entonces hay un impulso Algo que te lleva a querer saber ¿Qué es ese impulso? Es la ansiedad Es la ansiedad, es tu mente Es tu mente que te lleva a querer saber Entonces empieza Como un deseo muy leve Entonces tú lo empiezas a repensar A repensar, a repensar Hasta que no aguantas más Y entras a las redes sociales De tu ex Entonces, veas lo que veas En las redes sociales Eso te va a quitar la tranquilidad Porque tu mente va a empezar a especular Respecto de cualquier contenido que tú veas Entonces, por ejemplo Por ejemplo, ¿eh? Tú que estás sanándote de una relación tóxica Entras a la red social de tu ex Y dices Rodrigo, vi la foto de mi ex Con una pareja nueva Los dos son felices Los dos parecen radiantes Eso me deprime mucho Me angustia mucho Entonces, de pronto tú ve lo que parece Supuestamente la felicidad de tu ex Porque simplemente vas a ver fotos Y nadie va a publicar En general no ocurre Nadie va a publicar sus propias miserias O su tristeza O su dolor en las redes sociales Más bien, la gente se muestra exitosa Muestra como que la vida le funciona Es como que si uno ve las redes sociales Al parecer nadie es infeliz en el mundo Todo estaría perfecto, ¿no? Si ve las redes sociales Todos están conectados a algún tipo de contenido espiritual Y todos se muestran positivos La realidad puede ser muy distinta a eso La cuestión es que tú ve lo que tú catalogas como felicidad Por ver tres, cuatro fotos Entonces eso te deprime Te angustia Entonces, esta mañana que tú te levantaste bien Que te levantaste enfocada en tu propio proceso de sanación Resulta que abres la puerta A experimentar todo esto Entonces, la ansiedad te va a seguir persiguiendo a lo largo del día Para tú querer saber más Y vas a empezar a especular Entonces, al final del día Vas a decir, uy, 10 pasos para atrás No, no diste 10 pasos para atrás Todo este juego mental Forma parte del proceso de sanación Ahora, supongamos que tú entras a la red social de tu ex De tu ex, perdón Y encuentras que Él está solo Él está triste Tú miras el rostro de la persona Tú lo conoces mejor que nadie O crees eso Porque la gente suele creerlo eso, ¿no? Pero en realidad no conoce De la forma que cree a la expareja O a la pareja actual Entonces, tú dices Está triste Pobrecito Se ve que piensa en mí Entonces, eso empieza a despertar Una falsa esperanza dentro de tu mente De que tú tienes que redimir Esa tristeza que está Pintada en el rostro de la persona Y todo esto son todos cuentos de tu mente Todo esto son cuentos de tu mente Porque donde tú lo viste feliz Quizás en realidad es la persona más infeliz del mundo Y donde tú ves la tristeza Quizás la persona es la persona más plena del mundo Y simplemente se sacó dos o tres fotos En donde no ha salido favorecido O donde tú quieres ver lo que quieres ver Entonces eso despierta la ilusión De que tú tienes que redimirlo No ve que conmigo no está bien Rodrigo, este hombre Conmigo, perdón Sin mí no está bien Acá está, acá está la prueba Mire sus ojos Entonces, claro Todas estas idas y vueltas Este abrir puertas Que no aportan nada Más que ansiedad Son parte de los procesos de sanación Y hay que aprender a lidiar con todo eso Hasta en los casos Donde va a haber retornos de pareja Si tú estás especulando A cada rato espiando las redes sociales de tu ex Lo único que haces es poner tu energía En situaciones que te provocan cada vez más ansiedad Porque si lo ves de una manera Te vas a enojar Es que si lo ves de otra manera Bueno, entonces te vas a quedar más tranquila La tranquilidad Como hay mucha ansiedad Te va a durar 20 minutos Después vas a tener que entrar a la red social A ver si realmente La foto que sigue poniendo Te dejan a ti tranquila Porque la ansiedad te lleva a buscar La tranquilidad o la paz de esa manera Y es una falsa paz Es una falsa tranquilidad Entonces, así sea que usted quiere recuperar a la persona Y eso se puede Lo que hay que hacer es dejar de buscar A ver qué hace la persona A ver cómo está A ver cómo no está No sirve Trabaje su propia mente En purificar un poquito la mente De toda esta ansiedad Que le lleva a tomar pasos equivocados O sea, aprenda algo De todo esto que le ha pasado Tanto si usted quiere volver con la persona O si no vuelve más con la persona Aprenda Porque si no De esta manera Usted va a seguir el camino de la vida Y va a seguir utilizando Estas formas De abrir puertas hacia el pasado Y de empezar a especular Porque cuando a veces uno está tranquilo La mente fabrica el conflicto Como en este caso Usted va a seguir fabricando conflicto Y conflicto que no le van a dar paz No le van a dar tranquilidad Entonces va a necesitar Espiar a cada rato Si lo que ve usted le da más tranquilidad Se va a sentir mejor Pero a la hora va a tener que volver a espiar A ver si todo sigue igual ¿Y su vida por dónde va? ¿Por qué camino va su vida? Que usted está pendiente De una red social de un ex Por ningún lado va su vida Su vida se detuvo Se detuvo Su mente necesita crear el conflicto A cada rato ¿Y eso para qué sirve? No va a servir de nada O en todo caso se puede utilizar Dentro de un proceso de sanación Para, bueno Ir de a poquito purificándolo Estas son respuestas A consultas Y a comentarios reales Que los van a poder ver en mi canal Hechos el día de hoy Pueden verlo Las pregunto Los comentarios Respecto de todo esto Por eso hablo de este tema Por eso hablo de esto Entonces Tú estás tranquila Estás enfocada en tu propio proceso Para estar bien Para sacar de la mente A la persona Te estás haciendo la limpieza Vas con una psicóloga ¿No? Supongamos Y entonces logras un poco de paz Y rompes tú la paz Abriendo la puerta A las redes sociales Y Y Como hay paz Tu mente necesita La guerra El conflicto La ansiedad Y eso a donde te lleva Te lleva a sanar A estar mejor O cada vez más Más conflicto Más problema Entonces después Cuando tú te creas Todo este problema Porque tú podrás decir Equivocadamente No, me lo crea mi ex Publicando fotos De él feliz En las redes sociales Tú no puedes controlar Las redes sociales De nadie Tú puedes controlar Las tuyas Pero después Los demás Pueden publicar Lo que se les ocurra Nos guste O no nos guste Cada uno tiene libertad Para hacerlo Entonces claro La ansiedad tuya Te lleva a un tarotista A otro A ver qué dice el tarot Respecto de la foto Que tuviste en las redes sociales Y Y No te deja conforme Esa respuesta Otro tarotista más A ver qué dice Y eso en qué ayuda Tu proceso Para sanar Para estar bien En absolutamente Nada Porque estás Destinando tu energía Personal A la especulación Y a más especulación Y a más especulación Que no va a servir Para nada O en todo caso Para darte cuenta Que tú estás creando El conflicto Es fácil de entender Me parece Por lo menos Para mí es fácil De entender Hoy Veinte años atrás No lo sé